Música A ver, vamos grabando aquí al Claudio en lo que le echa... ¿Cuánto cuesta Claudio? 200 A ver, ¿qué te salió? ¿Qué te salió en la cajita feliz? Música A ver La estampita La estampite Estampites Estampites ¿Solo te salen estampitas? No hay figuritas, yo creo que no, pero aquí también eran estampitas Eran estampitas Ah, mira, estos de One Piece Ah, esos sí son muñecos 200 200, a ver, espérame, creo que hay que traigo ya Más, más, más A ver Gasta más, Claudio Cuéntanos Ove, Batimóvil, Batimóvil, Claudio Cuéntanos, mira, acércate Aquí era el micrófono Y cuéntanos del Gachapon ¿Qué? Cuéntale a la gente, estamos grabando Pues Gachapon, güey, ni que no supieran lo que son los Gachapon, la banda No sabe, no sabe Hagan de cuenta que es como el huevito kinder, pero de millonario Faltan 100 No traes clave, híjole No, me faltan 100, a ver ¿De qué no te pagan por salir en la tele? Ah, mira, 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 no tengo cambio ¿Tú traes 100? Sí Mira, para meterle este de Gundam A ver, a ver, güey A ver Espérate Espera Uy, se hubiera algo de fútbol A ver ¿Cuál es este de Gundam? A ver ¿Cuál es? El de abajo Este, ajá A ver, Clau, abre Una figurita Figurita y bonita No, este sí debe ser figurita, ¿no? Ahora sí Figurita 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 Que son estos Qué obolo Que las armas Me debe haber salido Yo creo que este azulito Y bueno, estos son los Gachapon Que son 200 yenes Y... O sea Dos dólares Más o menos El Klaus acaba de chingar Como 26 pesos Como más, más Todo bien, porque Me echó forma a la estampita Ya feliz niño Con tu plástico de 26 pesos 50 pesos en dos plásticos Bueno, es más estampas 200 yenes Ah, mira Necesitamos Internet Necesitamos internet Oye, pero esto fue... Yo creo que sí Como unos... 30 pesos Ajá, 30 pesos Más o menos Ajá Se acaba de gastar como 30 pesos Valió la pena Valió la pena Bueno, ya vieron un poco De cómo es esto De los Gachapones Y eso te lo encuentras muchísimo Sobre todo aquí en Jabara Vamos a ver si nos encontramos Algo chido Porque luego hay como de fútbol Sobre todo hay muchos temáticos De videojuegos O sea, ¿chido es fútbol, Klaus? No, no Y el de videojuegos No, ayer pasamos por una tienda Que es de fútbol Encontramos una tienda Que es de fútbol Vamos a entrar después Vamos a grabar eso Ahí se ven pues Bye Váyanse ¡Gracias!